Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, hoy estamos aquí haciendo los desafíos de esta temporada semana número 3 en el cual tenemos este, esta la verdad bastante curioso, recuerda que también tenemos todos los demás desafíos aquí en el canal, si te quieres dar una vuelta y también los de fútbol primaveral, vale, así que recuerda código whatsapp su tienda de forne, suscríbete, deja tu like y vamos a hacer este desafío el cual nos dice que tenemos que abrir un depósito de provisiones, ok, el depósito de provisiones se te va a marcar esta pequeña bolita azul en el mapa, déjame quito tantito para que la puedan visualizar un poquito mejor en el mapa, vale, este se ve como un barrilito de color blanco el cual solo sale casi casi al finalizar la partida, vale, y la vamos a encontrar aunque cuidado porque mucha gente va a querer agarrarlas, pero se ve así el bote, sale, simplemente hay que comenzar a abrirlo y ya que le des a abrir, se empieza como a recargar, así que cuidado porque pues mucha gente va a querer estar haciendo este desafío, así que pues bueno, tendrán que buscar el momento correcto para poder abrirlo y como se marca en el mapa es como si fuera un pequeño drop, vaya, no, entonces eso puede complicar un poquito pues el tema, ya simplemente hay que estar esperando y pues bueno, hay que protegerlo, hay que defenderse porque la gente va a querer venir por él para hacer su desafío, pues semanal, vale, así que pues bueno, solamente quedará esperar un poquito recuerda también seguirme en redes sociales, los links están en la descripción y si te quieres comprar algo en la tienda, no sé, este pase de batalla, algún club Fortnite, alguna skin, recuerda con el código whatsappsutina de Fortnite, apoya muchísimo este canal, también si tienes alguna duda o pregunta lo puedes dejar en los comentarios y pues ahí te voy echando la manita, pues en los comments, y pues bueno, ya solamente vamos esperando aquí a que esto se vaya abriendo ahí está, y el loot que te avienta evidentemente es impresionante, literalmente trae de todo, trae hasta estos sorbetes legendarios así que pues bueno, trae de todo un poco hermanos, y ahí lo tendrías, así que deja tu like, suscríbete y nos vemos en la siguiente, adiós